Bienvenidos a la casa de terror, no. Quizás, pero estamos en el Spoken Beat. Este es el momento del programa donde te vamos a leer una canción que originalmente es en inglés. La vamos a leer en español y de una forma muy monótona. Tú debes de adivinar quién canta esta canción y el nombre de la canción también. Y nada, si lo logras, puedes entrar a la tómbola donde tenemos tres premios ahí adentro flotando y pueden ser tuyos. ¿Y cuáles son los tres premios? Los tres premios son una bocina Bose, sin rayos, waterproof, o sea que la puedes meter abajo del mar o del río cuando vayas. Pero tampoco te vuelvas a dedo, que vamos a bajar. No, no, no bucees con la bocina, pero en la superficie no pasa nada. Si estás con la bocina en mano, puedes coger en tu carro para Rancho Platón, Barahona, donde te puedes quedar tú y un acompañante. Y espérate, si estás allá con tu bocina, también en la otra mano, tendrás una cámara Polaroid con la que podrás tirar fotos para recordar. Vamos a embajar abajo, los truenos. Exacto. Platón y Colage. Platón y Colage. De Platón no es que vaya a llover, que va a ser un ambiente muy agradable. Por cierto, si están viendo nuestro live stream. Sí, vemos diferencias. Hay algunas diferencias. Si tengo unas anchoitas, señores, es por una razón, ¿ok? Sí, sí. ¿Y si no? Pues voy a poner de moda las anchoitas. Ah, pero qué bien. Muy bien. Gracias. Tú pareces de la época de los 20. ¡Vicina! Bueno, ya llegó el momento. Vamos con la primera llamada. 809-2890. Sí, estamos poco en vista. Vamos a leer una canción. Vamos a leer una canción en español que es originalmente en inglés. Tú tienes que adivinarla. A lo buenas. A lo, ¿cómo estamos? A lo. ¿Con quién hablamos? Con Najib. Yo sabía que era Najib. ¿Qué tal, Najib? Ay, Najib, estás listo. Vamos a empezar. Vamos, vamos. Y la letra dice así. Dime algo, chica. ¿Eres feliz en este mundo moderno? ¿O necesitas más? ¿Hay algo más que estés buscando? Estoy cayendo. En todos los buenos momentos me encuentro anhelando el cambio. Ya. ¿Quién canta eso, Najib? No es ford, no es ford. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! No digas eso. Eso ya hay que decir cuál es verdad. Sí, hay que decir. 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 Esa es Shalow de Charlie Cooper y Lady Gaga. Sí, una de mis canciones preferidas del 2019. Qué bueno, qué bueno. Vámonos con otra llamadita 809-289-100. Gracias por participar como quieran, Najib. Que tengas buen día. Va uno con la próxima llamada a lo buenas. Buen día, ¿cómo están? Amel, por aquí. Amel. Amel. Buenos días. Amel, está el volumen de la radio, por favor. Por aquí estamos bien. ¿Y tú cómo estás, Amel? Excelente. ¿Qué bueno? Ya, ombliguito de la semana. Fantastic. Estamos así. Llegó el ombligo. Llegó el ombligo. Bueno, pues aquí está tu letra. Vamos a ver si entras en la tómbola. Estoy enamorado de tu forma. Empujamos y tiramos como un imán, aunque mi corazón también se está cayendo. Estoy enamorado de tu cuerpo, y anoche estabas en mi cuarto. Y ahora mis sábanas huelen a ti, todos los días descubriendo algo nuevo. Y ahora mis sábanas huelen a ti, de Ed Sheeran. ¡Fantástico! 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 Bienvenido a Amel, con tres turnos. Bueno, última llamadita. Vamos a ver quién está en línea 809-289-0100. ¡Aleú! Hola, ¿cómo estás? Habla más alto, por favor. Sí, es Maciel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¡Ay, qué bueno! Oye, Maciel, esta es tu canción. ¿Por qué las chicas como tú correteando con chicos como yo hasta la puesta del sol cuando pasó? Necesito una chica como tú, sí. La verdad que qué mal se escucha la canción esa en español. Ok, Maciel, ¿cuál tú entiendes que es la canción? Girls Like You. ¡Eso es una de ellos! Girls Like You. ¡Wow! Yo no la hubiera pegado. Yo tampoco, lo admito. Bueno, pues Maciel, acabas de entrar en la tómbola con tres turnos. Muy bien, para los premios de este mes. ¡Qué chulería! Oye, ¿con qué regresamos, Zeni, después? Hay noticias, señores. Pero ahí vienen noticias, claro. Y hay noticias que son malas, hay noticias que son buenas. Pero más bueno está este juguito que acabo de pedir por Colmab, que puedes pagarlo con tarjeta de crédito y Colmab te lo lleva. Ustedes no se muevan de ahí porque venimos con el cachú. ¡Cachú! Así que, pendientes para estar informados de lo que pasa en el mundo mundial. ¡Cachú! 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 Gracias.